Hola, yo soy Debla, bienvenido a un domingo más al canal y en este vídeo, como estáis viendo en el título, os traigo mi WeList. ¿Qué compraría y qué no? Os voy a hablar un poquillo de las cosas que volvería a comprar, las cosas que bajo ningún concepto invertiría el dinero en comprarlas de nuevo. Y en un próximo vídeo yo os traeré lo que vienen siendo mis favoritos. Simplemente en este vídeo quería enseñaros las cosas que volvería a comprar porque merecen la pena y qué cosas no compraría. La verdad es que hay muchas más cosas que compraría de las que no compraría, porque yo para comprar soy súper exigente. O sea, si no veo algo que me convenzca al 100%, no lo compro, porque para luego tenerlo ahí extraviado por el baño, pues me parece una tontería. Que no me enrollo y ahora sí que sí, vamos a empezar. ¿Productos del pelo que compraría sin pensarlo dos veces? Aceite de coco. ¿Por qué? Porque lo uso para el pelo y noto la diferencia 100%, porque lo utilizo como desmaquillante y es una maravilla. La gente lo utiliza también para comer, pero yo ya tanto no llego. Otra cosa que también compraría sería el Revlon Unique One, porque me parece que es un producto que con que lo utilices solo en el pelo ya notas la diferencia. O sea, no necesitas aplicar tres o cuatro cosas, solo ya se nota su efecto. Tanto esto como el aceite, lo recomendaría. También recomendaría casi todo o todo de lo que enseñé en la rutina de cabello. La verdad es que no hay nada que haya dicho, que ahora mismo recuerde que diga, cagaron. Bueno, sí esto, pero que no lo enseñé en la rutina. Este producto de Sia se llama Rizos Pro. Pero no volvería a comprarlo, no vos no, porque pone que es para rizos y te deja la risa o japonés de tu vida. O sea, no sé si... Es que no sé, lo he probado yo, lo ha probado mi madre y las dos no han pasado mismo. Pero mete unos rizos suaves, definidos, suaviza honda e incluso entre lavados. Pues yo qué sé, a mí me lo deja liso. ¿Vertir el dinero en un rizado que no riza? Lógicamente no. Pasando ahora al rostro, cosas que volvería a comprar sin duda. Esto de Revuel, que es como un limpiador así en espuma, es una maravilla, a mí me gustó un montón. Por el olor que tiene, volvería a invertir el dinero. Sin embargo, una cosa que me compré, que no es que me disguste, simplemente no veo una gran diferencia. Y lo voy a utilizar porque ya que lo tengo no lo voy a tirar. Este Face Peeling de Revuel, no sé si lo veis bien. No lo volvería a comprar, no, pues no, porque ya tengo productos que hacen lo mismo. Y este la verdad es que no lo toques a mucho. Algo que 100% compraría todos los días de mi vida, la Foreo. Yo tengo la Foreo Mini. Y esto es una pasada, la verdad. Es que he visto que hay muchísimas réplicas que también van muy bien. No puedo hablaros de ellas porque no las he probado. La verdad es que dicen que para la calidad-precio merecen también la pena. Más adelante quiero hacerme con un par de ellas de esmitaciones y enseñároslas. Pero la verdad, limpia. Yo no sé si es por el tipo de vibración que tiene, por el tipo de pelito, el tipo de silicona, pero es algo súper cómodo, súper rápido. Y a mí me parece que hace una diferencia radical en la limpieza facial. Ya os digo, más adelante probaré alguno y ya, si merece la pena o no, lo enseñaré. Hablando un poquillo más de cosas de rostro, algo que también recomendaría es el pack de Abeliz, que os enseñé en mi rutina facial así un poco más alta gama. Me parece que son unos productos fantasías. No hay nada de este set que haya probado y diga, no merece la pena. Yo lo volvería a comprar, la verdad. Porque no de diario, a lo mejor no lo utilizaría porque no son productos muy low-cost y tengo productos low-cost que también merecen la pena. Pero es una fantasía. O sea, eso es de otro mundo, es de otra galaxia, pero la piel se te queda como el culito de un bebé. Otro producto que no metería ni en belleza, ni en pelo, ni nada, porque no sé muy bien a qué rango pertenece. Es esta colonia de Mercadona que me costó un euro, un euro veinte si no me equivoco. Se llama Sweet Lips y es de Flor de Mayo y la verdad es que huele súper bien. Me la he hecho así de diario y casi se me cae. Me gusta un montón. Vamos con lo de eso, vamos a empezar con el maquillaje. Voy a empezar hablando de base. Os voy a enseñar una de cada categoría. Una base que volveré a comprar porque a día de hoy me gusta, me ha gustado, la he utilizado y me funciona bien. Otra que compré y se quedó ahí como que sí, no, sí, no y ahora mismo está en medio. Y otra que compré, me encantó, yo no sé qué le ha pasado la base, pero es un cagarlo. Una que he utilizado muchísimo tiempo, tiene su tiempo dura, aguanta y me va genial, la Fit Me de Maybelline. La tengo ahora mismo como única porque, ya os digo, me estoy dando un chasco con las bases que no lo entiendo. Una que he utilizado un montón y me gusta, o sea, la de Revolution N Stick me gusta, pero últimamente, no sé, por la zona de la nariz me hace cosas raras. Entonces no la quiero poner en cosas que volvería a comprar porque ni yo ahora mismo lo sé. Y ahora, algo que compré, estaba súper ilusionada, me lo compré por internet, pagué gastos de envío porque creo que no llegué ni al tope. O sea, me encantaba, había escuchado hablar maravillas. O sea, me fue bien el día que la enseñé en el canal y dos días más y luego me hace cosas rarísimas. O sea, me hace parche, me desconcha la nariz. Yo tengo la piel seca, pero la hidrato un montón y aún así se parchea, se cuartea, no se hace cosas raras. Y además tiene un acabado mate. La Born to Glow de NYX, rollo nací para brillar y se queda mate, no lo entiendo. La mezclé ayer para darle una oportunidad antes de decir en el vídeo que ahora mismo, a día de hoy, no la volvería a comprar con aceite y crema, tío. Y se me desconchaba por la nariz, no lo entiendo. Promete un acabado glow, la mezcla con aceite y una crema y se queda mate, que venga, ya me lo explique. La pomada de cejas Brown Pomade de Primatte no me gusta. No sé si también porque el color no me pega ni con cola, pero me parece un producto de cejas que sí que volvería a comprar. El lápiz retráctil de Wet n Wild me parece una fantasía, ya lo tengo casi muerto. Y me parece que tiene una variedad de tonos increíbles. O yo, por ejemplo, encontré mi tono a la primera. Yo tengo el tono más oscuro y la verdad me parece una fantasía. Dura muchísimo, es súper cómodo, súper rápido, viene con su cupillón. Tiene un precio súper económico, 100% lo volvería a comprar. Y ya lo voy añadiendo al carrito porque no me queda. Otro producto más de cejas que sí que volvería a comprar es el Brown Pomade, que os lo enseño muchísimo en el tono dark. Me gusta, me ha durado muchísimo tiempo y la verdad es que no sabemos dónde está para enseñarlo. Un producto que me gusta muchísimo pero no volvería a comprar sería quizá el Tattoo Brown de Maybelline. ¿Por qué? Porque yo tengo las cejas pobladas y esto supuestamente es como para tatuarte las cejas que te dura tres días. Yo no tengo unas cejas que tengas que maquillar. O sea, tienes que maquillar al principio pero no lo volvería a comprar por eso. Es por enseñaros cosas que no volvería a comprar, no por nada porque no lo utilizo. Pero tengo que deciros que si tenéis ese problema de cejado hagáis con él porque aún funciona, no se ha secado y tiene dos años y pico. La verdad me gusta muchísimo. Una ilínea que se me ha olvidado enseñaros que no compraría es quizá el de Mercadona, de la marca de Lip Plus. Esto se me secó súper rápido, lo intenté como arreglar un poquito con aceite de coco y esto ahora mismo me parece una piedra. No sé porque yo recuerdo haberlo tenido otras veces y no me ha ido tan mal. No sé si es que esto vendría defectuoso, no lo sé. Pero la verdad, mira que me gusta muchísimo más el gel pero ahora mismo no he encontrado todavía ningún gel que diga, coño, funciona. Bueno, entonces prefiero el líquido que ahora mismo este que os he enseñado no me ha dado ningún problema que invertir el dinero en este cuando se me ha secado súper rápido. Pasando a máscara de pestañas, máscara de pestañas que compraría sí o sí, sabéis que son la La Sensational que es mi top ahora mismo. La de Mercadona que es un poco más baratilla pues también la recomiendo, la verdad. Volvéis a invertir el dinero en ella, no es cara, hace una función muy buena y de diario me parece una máscara muy práctica. Una que también fue mi favorita durante mucho tiempo y volveré a comprar 100% que ya como veis está trilla en la Total Dempation también de Maybelline. Supuestamente huele a coco, yo no huele a nada. Pero bueno que me gustó mucho, es verdad que tarda menos en secarse quizá que la La Sensational. Lo que pasa que esta ya tiene, coño, que tiene también dos años. Dos máscaras de pestañas que no volveré a comprar y me acabo de dar cuenta que son de la misma marca son las Scandal Ashes Wow Wins de Rimmel y la Wonder Deluxe Volume. Rimmel es una marca que sé que es de las mejores haciendo máscaras de pestañas porque a día de hoy las máscaras de pestañas las llamamos como Rimmel por esta misma marca. Para mí estas máscaras de pestañas me han gustado mucho las dos primeras semanas, tres, porque se han sigado súper rápido. La habré usado cuatro veces esta máscara de pestañas y está ya, como veis, seca. No sé, la verdad, me han durado súper poco. Las máscaras de pestañas me han durado hasta dos años. Esta me ha durado una barbaridad, la uso a diario y esta se secó súper rápido. La verdad no sé por qué la tengo aquí y no la he tirado. Y esta más o menos lo mismo, o sea, se supone que tenía unos aceites que hidrataban las pestañas. Me gustaba un montón la idea, me gustó el producto. La verdad es que no es un producto malo, pero ya os digo, ninguno es un producto malo. Pero teniendo en cuenta que sabéis que las vais a comprar y que os van a durar, no hay menos. Porque se os van a secar antes de que las gastéis. Pasando a productos de mejillas, este producto quizá no volvería a repetir, no por nada. Viene poco producto. La verdad, utilizo solo dos. Y para invertir en esto, quizá invertiría en esto otro, que son los Hollywood también de la misma marca. Que me parecen una maravilla total. O sea, no por nada que van bien. Si os gusta tener muchos bronceadores. Dos bronceadores más que volvería a comprar sí o sí son el Very Vegan de W7 y este de Katrin. Los dos me parecen una maravilla. Este es 100% mate y este tiene una especie de satinado. Y la verdad es que me sorprendieron aún más de lo que yo me esperaba. Porque sé que eran productos buenos, los había bicheado, pero es que son muy, muy buenos. Pasando ahora a iluminadores. Productos de iluminadores que volvería a comprar. Este del dúo que tiene iluminador también me gustan muchísimo. Y estos dos de Glowcomotion, también de W7. Quizá me parece que el Extreme Eyes, que es este rosita, tiene demasiado shimmer para mi gusto. Pero tiene un brillo muy potente. No sé si lo podréis ver que lo llevo puesto ahora mismo. Y es lógico que tenga un poquito de shimmer. No me gustan nada los iluminadores con shimmer, pero este yo creo 100% que lo volvería. Casi al 100% creo que lo volvería a comprar ahí a pesar de todo. Pero son unas recomendaciones que os quiero enseñar. Me gustan muchísimo. No hay ningún iluminador a día de hoy que tenga, que yo recuerde, que diga que agarra total. Bueno, el de en medio este, que es el doradito, no por nada. Porque esto para mí es demasiado oscurito. Antes de meternos en lo más denso y quizá más abundante que son las paletas y los labiales, os vengo a recomendar como brocha este ser de Mercadona. Que ya os lo enseñé en un vídeo anterior y me parece una fantasía. Sin duda lo volvería a comprar. Que vienen cuatro brochas y no es muy económico porque vale 15 euros para ser de Mercadona, sí. Pero ya nada más que por esta brocha me lo compraba. Y la verdad es que esta también me ha gustado muchísimo, la pequeñita para ojo. Otra cosa que sí que volví a comprar, este ser de cuatro brochas de Amazon. Viene una brochita para base así biselada, una igual más pequeña para el corrector, una pequeña para polvo y una grande para polvo. Me costaron cuatro euros en Amazon y me parecen una fantasía. Cien por cien recomendada. Os voy a dejar por aquí abajo el link para que os podáis hacer con ella. Yo soy súper fanática de los labiales y todos los que tengo los volvería a comprar. Simplemente hay dos, en dos tonos concretos, bastante parecidos por cierto, que me han dejado un poco plof. Son el Super Stay Matte Ink de Maybelline en el tono 45 y el 1041 de los Made Me de Sleek. Problemas que me han dado estos labiales. Por un lado este de Maybelline que venía como el color diferenciado del aceitillo que trae supongo para hidratar. Y se quedaba como cuarteado. Y este de Sleek que se me ha secado súper rápido. No entiendo por qué me ha dado problema ninguno de los dos, puesto que de Maybelline tengo varios de la misma gama, pero de diferentes tonos. Y de Sleek básicamente igual y no se me ha secado. Entonces no voy a decir que no os volveré a comprar porque quizá haya tenido problemas con esos dos en concreto. Antes de pasar a enseñaros las paletas de ojos voy a recomendaros una sombra líquida. Esta es la Hot Magic Metals de W7. Yo concretamente tengo el tono moradito. No sé si lo podréis apreciar bien, pero es que es preciosa. Es como transparente con partículas moraditas, azules. No sé, me encanta. Hay muchísimos tonos, son súper económicas y sí que sí, las recomiendo haceros con ellas. Aprovecho también para enseñaros un lápiz de ojos que sí que volvería a repetir también, que es este de Essence Electric Vibes Liner. Es un azul precioso. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo pillé en oferta por un euro y me parece una total pasada. Y ahora sí, que sé que la espera ha sido densa porque este vídeo es bastante densito. Vamos con las paletas de ojos. Un incisillo. ¿Recuerdais que antes os he dicho? No recuerdo ningún iluminador que no me gustase. Mentira. El Radiance Triplet Baking Highlighter lo odio, es horrible. O sea, está sin estrenar. Vosotros así lo veis, qué bonito, cómo brilla. Esto no es shimmer, esto es ya otro mundo, es que no lo vais a ver. Pero tiene unas partículas enormes, enormes de glitter, horrible. Me lo pongo de muy vez en cuando me lo habré puesto una o dos veces de noche. Pero vamos, cuando no hay ni un rayo de luz porque es que esto deslumbra un avión. Es horrible, no me gusta nada. Tanto las paletas de sombras como los labiales las veo como un básico en el neceser. Entonces muy pocas no volvería a comprarlas. Porque yo las veo como una camiseta blanca y un pantalón negro. Entonces a todas les veo algo. Es que hasta esta que es la Eye Echo de Berry Vegan de W7, que es una paleta súper básica. Le veo algo, es que las veo súper ponibles. Entonces, una sombra muy buena, las volví a comprar. Así que os voy a enseñar así un poquillo de manera rápida un par de paletas que me gustan un montón y que son quizás de mis favoritas. La Coco Black de Zoeva, que todavía no la he enseñado ningún día en el canal. La On The Rock de W7, también es muy buena paleta. La Roman de W7, 100%. Es un básico súper adorado por mí. Las Survives de NYX, esto ya es otro mundo. O sea, esta es mi top. Una paleta que también es buena. Pero yo la verdad no le saco uso en la Socialite. Pero como paleta es buena. Las de Technic, tengo varias. Estas mini de Huda y me parecen también muy buenas paletas. Esta de Revolution, la volveré a comprar, que creo que no la he enseñado en el canal. Tiene unos tonos naranjas preciosos. Me gustan muchísimo. Esta S, también es una paleta que me gusta y que volvería a comprar. Como habéis visto, este vídeo no se podría considerar un favorito. Porque os enseño mil paletas, mil no sé qué, mil no sé cuánto. Y no es algo reducido de mi labial favorito, mil no sé qué favorito. Entonces no consideraría este vídeo como un favorito como tal. Simplemente quería enseñaros un poco qué productos me han gustado muchísimo. Qué productos me han decepcionado, aunque tienen buena pinta. Y enseñaros así un poquito qué cosas volvería a comprar y repetiría con ellas y qué cosas no. Y ahora sí que sí, esto será todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, espero que le deis a like y os suscribáis al canal. Nos vemos el domingo que viene, que tengo unas sorpresas para diciembre alucinantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!